Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con un nuevo vídeo. Hoy nos encontramos con uno de los vídeos que más ganas tenía que hacer, siendo sincero conmigo mismo. La reconquista, si es un término válido. En este vídeo se indagará de que por qué sí es correcto decir reconquista, aunque es verdad que la terminología real es la restauración, ya que es la que se utilizó en su momento, es decir, en los momentos del 711 al 1492, es decir, el término que más utilizada fue esa. Y más o menos si es correcto, es decir, lo típico de, es que no hubo reconquista. Bueno, vamos igualmente a coger la palabra reconquistar en la RAE. Y el reconquistar equivale a conquistar una plaza, provincia o reino, es decir, un territorio, conquistar un territorio que se había perdido. Se necesita que primero el territorio perteneciese a algo para que así se recuperase. Y bueno, voy a empezar ya contundentemente. Y yo digo que la gente está un poco ciega, ¿no? O sea, es decir, un poco... o mira... intenta mirar a otro lado, ¿no? O sea, en este tema hay mucha tergiversación. O sea, lo que utilizan la gente, es decir, hay dos tipos. Están los antiespañoles, es bastante obvio, a mí me dan bastante igual. O día en España tendrán sus problemas, ¿no? Es decir, se ponen ahí a decir, no, típico de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y después están los gurús. Los gurús, para mí, son los... Es que lo hacen, no sé, si lo hacen por ir de chulos o algo así, no sé. Pero bueno, vamos a solucionar esto rápidamente. Reconquistar, es decir, restaurar un territorio, es decir, conquistar un territorio que habías perdido. Muy simple. Vamos a ver... Es decir, en 711, el reino godo era católico, es decir, era cristiano católico. Y fue perdido, o sea, se perdió a... Se perdió por las fuerzas del islam. Y hasta, ya he dicho, hasta Granada, donde ya todo poder político musulmán fue expulsado. Es decir, lo que vemos es que la religión cristiana, es decir, a nivel estatal, ¿no? O sea, a nivel de estado, se perdió casi por completo. Se quedó arrinconado en las montañas y en los Pirineos. Y posteriormente fue, restauró, quedó como antes, es decir, tú miras el mapa del cristianismo en la península ibérica. El antes y el después, y se ha restaurado. Es decir, así es simple. Ya con el tema de la religión, ya ha habido una reconquista, así es simple. Es decir, ya un territorio que antes había sido cristiano, que se había perdido por un ejército musulmán, ahora era recuperado por un ejército cristiano. Así es simple. Digamos que, por ejemplo, el reino de Asturias no llega a existir. Y, pues, es Francia la que acaba reconquistando todo. Es decir, conquistando todo, llegando a esta Granada. Venga. Ha habido una reconquista, sí, cristiana. Es decir, los cristianos han recuperado algo que pertenecía a la cristiandad. Ya está. Es decir, ya la terminología es completamente correcta. Ya está. Una cosa es que te moleste, porque, claro, es decir reconquista es decir que el ejército cristiano ha vencido. Y como la gente es anti-española o es gurú, pues como le enfada, ¿no? Algo así, ¿no? Es decir, es que de verdad, mi pregunta a la gente de que está viendo el vídeo este es ¿Qué piensas de esa gente? Es decir, ¿por qué la gente ha hecho una pelea aquí? Por una tontería que no queda ni por dónde cogerlo. Ya es que en este tema ya es bastante obvio. Ya esto es una reconquista. Es decir, si, digamos, de repente se recupera Constantinopla, ¿no? Es decir, Constantinopla ahora mismo está parte del Islam, ¿no? De un estado islámico, como Turquía. Pues de repente pasa algo y... Ah, ahora Grecia lo ha conquistado. Es una reconquista, sí. O sea, un territorio que había pertenecido al cristianismo, o sea, ya la cristiandad, ha sido recuperado. Ya está. Se ha conquistado algo que ya pertenecía a eso mismo. Es simple. Es decir, lo que hacen aquí es tergiversar y decir, no, pero no es un tema... No estamos hablando de un tema... No sé, es como que se ponen a desviar el tema. Lo desvían todo al Estado. O sea, de la realidad del Estado. Sí, simple. Porque es una forma al Estado y también a la concepción existencial del nacionalismo. Es decir, como que... No, es que esa gente en ese momento lo pensaba así. Lo cual es casi imposible por obviedades. Primero, no había democracia, por lo cual no podía haber censos, no podía haber votaciones, por lo cual, para ver lo que la gente pensaba. Es decir, realmente, es que no se tiene ni la más remota idea. A ver, tenemos uno que otro inscrito, ¿no? Por gente, no sé qué. Bueno, por gente con conocimiento y etcétera. Pero decir eso de, no, es que la gente pensaba otra cosa. ¿Qué sabe esta gente, tío? O sea, ¿y cómo lo vas a saber? Maldita sea. Hoy día, pues, podemos entender, si pasan 100 años, pues la gente entenderá lo que pensaba mucho la gente de hoy en día, pues porque está Twitter, está todo esto, ¿no? Y la gente, pues, vería lo que más o menos la gente pensaba, las opiniones, la filosofía, etcétera. Sí, simple. Pero en esa época no había eso. Pero bueno. En el segundo tema, es decir, ya para rematarlo, la cultura. Nuestra cultura, la cultura española, es una cultura latina, descendiente del Imperio Romano. Sí, simple. Es decir, nuestra cultura latina. Si no hubiera ocurrido el proceso de reconquista, es decir, nuestra cultura sería idéntica a la de los marroquíes. Sí, simple. Es decir, por eso, es decir, España es una nación heredada del Imperio Romano, culturalmente y también administrativamente. A ver, a cabo, los godos, como acabo de decir, son aceptados por los romanos como su reino es aceptado por los romanos. Es decir, se quedan con esto y, como acabo de decir, el reino es aceptado por los romanos. Así simple. Así de simple. Es decir, ya sé que los musulmanes, obviamente, aquí se intentan manipular, pero no, es que hubo mezcla, ¿no? O sea, hubo muchos hispanocristianos que se pasaron al Islam, ¿no? Algo así. Cuando hubo el proceso, ¿no? De conquista de parte de los musulmanes. Es cierto. Pero, ¿y? ¿Y? Es decir, lo digo así, simple. ¿Y? ¿Turquía? Si las pruebas genéticas a los turcos actuales, a los turcos, demuestran que tienen diez veces más que ver genéticamente con los griegos y con los armenios que con los turcos, con los pueblos turquicos. Y de allí, y decidselo a la cara. Decirle, todo, claro, es lo típico, ¿no? Como hay, claro, a ver, yo no digo que hay una raza pura española. No estoy diciendo que, que esto, es decir, obviamente, todos los pueblos son mezcla, obviamente, porque es lo obvio, o sea, genéticamente es la necesidad. Pero, como acabo de decir, no entiendo, si ha dicho yo, bueno, lo entiendo. Intentan tergiversar y manipular la realidad. Bueno, lo que acabo de decir, primero, el tema religioso, el segundo, el tema cultural, es decir, ya he dicho, hubo una reconquista cultural, así simple. Es decir, un portugués y un español, culturalmente, somos idénticos, así simple. Y bueno, amigos, aquí está lo importante, el tema estatal, ¿no? O sea, el estatismo. Es la tercera, O sea, podemos decir, primero es la religión, segundo es el cultural, y el tercero es el estatal. Es decir, quedémonos con eso, ¿no? Puede ser el estatal donde atacan más, porque es donde más o menos pueden aferrarse a, como decirlo, a grandes anomalías documentales, lo cual es obvio. Es decir, en la época de Covadonga, la batalla de Covadonga, pues no hay casi nada de documentos, no hay nada. Es decir, ahí pueden aferrarse, para decir, no, no, esto es un invento que se inventaron los asturianos, ¿no? Es decir, que mientras iban expandiéndose por el sur, pues se lo inventaron, pues para seguir expandiéndose, ¿no? Pero bueno, vamos a... Me he mirado el vídeo, uno de los mejores vídeos que he visto, que es el de Academia Play, creo que es bastante bien. Es decir, a veces, estas veces lo han hecho bastante bien, la verdad, hay que decirlo. Me ha gustado mucho el vídeo de la reconquista y me he quedado uno con otro apunte. Aquí está lo gracioso, ¿no? Y uno de estos apuntes que me he hecho es que supuestamente uno de los ataques principales a la reconquista es que supuestamente es un relato idealizado por el nacionalismo. ¿Qué digo? ¿Qué quieres que diga? Todo... Pues... No sé, igual que... No sé cómo decirlo, igual que... Mira, voy a explicar la diferencia, la diferencia de esto. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Bastante fácil. Esto consiste en... Vamos a hacer la comparación de las Valkyrias, ¿no? De las mujeres que supuestamente combatían los vikingos, ¿no? Porque hubo una serie llamada Vikingos que ponían a las mujeres combatiendo, Y la gente se lo creía, ¿no? ¿No? O sea, se creían que eran más avanzados en leyes, Que eran más igualitarios, lo cual es una mentira como una catedral, pero se creyeron. Eso sí que es una manipulación. Eso sí que es una manipulación idealizada por un nacionalismo. Eso sí es manipulación. Estamos viendo mujeres que literalmente que combaten, que no sé qué. Eso sí que es una idealización. Porque eso no es verdad. Así simple. Es una mentira enorme. Así simple. Es decir, la idealización, y ha dicho que un nacionalismo utiliza una idealización es algo común. Siempre se suele idealizar mucho las cosas, a veces. Es decir, igual que a veces el comunista, ¿no? Es decir, el izquierdista idealiza la Unión Soviética. Pues, es algo bastante común. Lo típico, ¿no? También una frase que veía que era típica de ¿cómo se puede llamar reconquista? Una cosa que dura ocho siglos. Pues muy simple. Reconquista de ocho siglos. Ya está. Reconquista que duró ocho siglos. Ya está. Ya está. Es decir, que tienes que... Es que lo he dicho, intentan buscar la tergivalización de la suborrealidad. Es muy interesante. También se habla mucho de que como hubo pactos, ¿no? Entre cristianos y musulmanes, ¿no? Es decir, hubo momentos de paz y eso, pues eso quiere decir que no hubo un conflicto. Pero a ver, siempre hubo un conflicto abierto. Es decir, el conflicto del norte al sur, cualquiera que analiza la guerra, es decir, la reconquista, se da cuenta que realmente había un conflicto bestia. Un ejemplo muy simple es que las plazas que los estados cristianos entre ellos se comen, entre ellos, entre los estados cristianos, es cierto que al principio sí que hubo mucha comida, ¿no? Es decir, se comieron mucho el reino de Castilla, se comió mucho de Navarra, eso es cierto. Pero, sobre todo, ya antes de la Nava de Tolosa, no sabría qué decir, diría que a partir del año 1100 o algo por así, las plazas que se comen entre estados cristianos son casi mínimas. Es decir, podría sacar el Olivenza, ¿no? En caso de Portugal, aunque Portugal también se la comió a Castilla y León en su momento, ¿no? Es decir, o Alberracín, creo que me sonaba una plaza así, ¿no? Es decir, lo que vemos es que los estados se comen muy poco entre ellos. Es decir, no se busca, ¿cómo acabo de decir?, conquistas entre ellos, sino que buscan conquistar el sur. Aquí también se habló mucho de la utilización de los partidos políticos actuales, ¿no? Mira, voy a ser sincero, yo tengo la más mínima intención en mi canal de hablar de defender un partido político, así simple. Mi canal es apolítico, así simple. No busca meterse en la política actual, ¿no? Así simple, para que la gente lo entienda. Es decir, pero ya cuando vienen con estas tonterías, ¿no? Es decir, como, me hace gracia, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Porque cuando la derecha se menciona al partido de Vox con lo típico de no, es que han idealizado esto, ¿no? A ver, en el himno de la segunda república española se menciona a los españoles como los hijos del CIR. Eso no es idealización. Es que no sé, ¿dónde se nota? Es que no entiendo las cosas. Es decir, la idealización es algo común, como acabo de decir. Así es simple. Es decir, lo hacen todos y que me vengan solo con uno, no sé. Pero lo que molesta no es la idealización, es la idealización manipuladora. Es decir, lo que he dicho yo de los vikingos. Es decir, eso de que los vikingos eran igualitarios, que las mujeres combatían. Eso sí que es manipulación. Eso sí que es malo porque es una idealización, es una idealización basada en una mentira. Así simple. Eso sí que está mal. Ahí sí que yo iría y criticaría, ¿no? Pero esto es normal. En la historia española es muy masoca. Yo siempre lo he dicho, la historiografía española es puramente masoquista. Es muy masoca. Y aún me acuerdo yo, ¿no? Es decir, por ejemplo, las demás historias, tú miras la historia de otros países y está completamente glorificada. Madre mía, yo me acuerdo de las cifras, ¿no? De la época antigua. Es decir, cualquiera que mire la época antigua, es decir, la época del Imperio Romano, incluso antes, en la época de Alejandro Magno, la época de los 300 espartanos, las cifras de los ejércitos están completamente disparadas. O sea, es una auténtica ira de olla. Lo de, en canas han muerto 70.000 romanos. Eso no se lo cree nadie. Es una pura manipulación. Maldita sea. Es decir, claramente, todos estos números, esas exageraciones, ¿no? de aquí había medio millón de personas, aquí viene no sé qué, se desmorona. A mí, sobre todo, a mí se me desmoronó cuando leí, sobre todo, la guerra de Nápoles. La guerra de Nápoles porque, claro, tú veías que las bajas de Francia en la batalla de Ceríñola y la batalla del río Garellano no superaban las 10.000. No superaban las 10.000. Claro, tú dices, Francia supuestamente, según la Wikipedia, Francia tiene 20 millones de habitantes, no sé. Yo hice los cálculos, dividí a mitad de la población, obviamente, entre hombres y mujeres, dividí a un tercio, entre niños y adultos, ¿no? y ancianos, y ese número lo dividí por 12, creo, porque era el típico sistema de reclutación. Adivinadlo. Me dio 150.000 o por ahí. 150.000. Pierdes 10.000, que no supone ni, no supone ni siquiera el 10% de tu soldadesca. Pierdes 10.000 y ya te rindes. Es un poco raro, ¿no? Ya lo he dicho, los números demográficos y las cifras de ejército están completamente disparadas. De hecho, hasta el siglo XVI, donde ya tenemos la documentación real, ¿no? De lo que realmente ocurrió allí, pues realmente es muy exagerada, solo está muy exagerada. De hecho, cuando es España la que exagera, pues cuando se le critica, ¿no? Con la batalla de Covadonga, las navas de todos, etcétera. Hostia, el neogoticismo. Tengo que hablar mucho de esto, del neogoticismo, porque es algo que me tiene cogido la mano a la cabeza. Es decir, lo gracioso del neogoticismo es que demuestra la gran mentira que se han montado ellos en la cabeza. Es decir, la gran mentira que se han puesto ellos mismos en la cabeza. Es decir, el neogoticismo es el ejemplo de que esta gente no sabe ni lo que está diciendo. Te dicen que la idea de España o la idea nacionalista de recuperar el territorio es un invento, es decir, es un invento actual, quedémonos con ello, actual, de box. Y después nos dicen que no, es que Alfonso II y Alfonso III se inventaron el neogoticismo. ¿En qué quedamos? Por favor, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Ya había una ideología que intentaba restaurar el territorio o no la había? ¿En qué quedamos? Maldita sea, estoy con menos el tarto de esta gente, de verdad, porque no trae nada coherente, es todo manipulación tras tergiversación, he dicho, es una combinación de la tergiversación con manipulación, así simple. De hecho, les, no sé, porros. Lo típico, no, que como Pelayo se inventaron una fumada, ¿no? De que Pelayo era asturiano, ¿no? O sea, el asturiano de los astures antiguos, ¿no? Algo así, madre mía, es que imagínate cómo llegó, la locura. Cuando es obvio que Pelayo, Pelayo y Pedro de Cantabria eran godos, o tienen algo de sangre godos, porque, no, es que Pelayo tiene un nombre romano, sí, hubo un Pelayo que era austrogodo y que fue pontífice. Lo siento, amigos, pero, las mentiras tienen poca pata, es. Bueno, ya sin mencionar a los dos sextos, el de la época del Cid, madre mía, cuando conquistó Toledo, capital antiguo de los godos, adivinad cómo ya volestado. ¿Cómo se llamó a sí mismo? Imperatus Toties Hispanae. Pero después, me tengo yo que tragar en internet, en la tele, no, es que la concepción de reconquista o de España, o sea, de recuperar un territorio es posterior a la toma de Granada, o algo así. Bueno, no sé, yo conquisto algo y lo llama así, curiosamente. Es que ya he dicho, son relatos completamente nacionalistas en su momento, por obviedad, Alfonso VI ha conquistado Toledo, se viene arriba, lo típico, y pues empieza a decir las cosas que dice, ¿no? Obviamente. Sí, pero es un acto común, es decir, no estamos hablando de algo ultra utópico, es algo bastante común, es decir, tú has tenido gran victoria y pues a veces exageras, a veces no sé qué, y a veces te vienes arriba y dices las cosas, dices, no, voy a recuperar toda la España y ya está. Pero, ya he dicho, nos dicen que la idea de reconquista es un invento, primero nos dicen que es un invento del nacionalismo español actual, ¿no? Y después nos dicen esto, que no, es que no sé qué, no tiene por dónde pillarlo, lo he visto muchos historiadores que creo que lo hacen por miedo, es decir, me da la impresión que tienen miedo de que esta gente, ¿no? De que les empiecen a decir de todo, ¿no? De, ah, no, es que no sé qué, no sé cuántos, a mí me da igual, que digan lo que quieran, es decir, yo voy con la verdad, ya está, es decir, lo que no puede ser es decir tonterías, es decir, lo que no puede ser es que porque no te guste la historia o porque quieres ir de intelectual por ahí, pues decir tonterías y quédate tan ancho, es simple. ¿Hubo un sentimiento de reconquista o de restauración del territorio nacional en la España del 711 al 1492? Obviamente sí, obviamente sí, ya está, es decir, ¿no te gusta o hubo un momento donde no, obviamente, porque la situación, digamos, en una guerra entre Estados cristianos y ya no se hablaba de eso, pues sí, claro, la situación no se habló, obviamente, porque se veía ya lejos la situación, no sé qué, pero es cierto que cada vez que un reino cristiano avanzaba mucho, pues se venía arriba y empezaba a decir lo típico de que íbamos a recuperar España, en el fin. Ya he dicho, podría sacar frases, ¿no?, de la crónica mozárabe, ya en el 754, donde se dice que España se ha perdido, podría sacar, ya he dicho, las palabras de Jaime I o de uno que otro cronista, pero ¿para qué? O sea, lo que yo entiendo de lo... Es que es eso, son anti españoles, algunos anti españoles, otros, eh... otros son gurús y ya está, y ya he dicho, el problema es si engañan a alguien, alguien con buenas intenciones, que solo quiere entender historia perfectamente y pues pican completamente, porque yo me he visto muchísima gente, yo me he visto a muchísima gente, muchísima, pero muchísima gente, historiadora muy buena, muy buena, que por miedo a que le digan algo, se pone a decir, no, pero es que no había sentimiento de España o España es un producto bastante posterior, por cierto. Tengo que hacer un vídeo para desmentir esa idea de que el Estado español es actual, o sea, si tengo que mentirlo, tengo que desmentir muchas cosas porque de verdad he visto que ha caído, es decir, hay muchas mentiras y ha dicho, en tema religioso, ya ha habido una reconquista, ya la cristiandad ha recuperado un territorio, igual que la son con las cruzadas, así simple, las cruzadas, lo típico de que ese territorio, es decir, el territorio donde participaron las cruzadas, que era Egipto y Tierra Santa y Pancro Túnez, pertenecieron a la cristiandad en su momento, así simple, o sea, son Estados que se están expandiendo en un territorio donde avientes habían estado y a cabo, como acabo de decir, recordemos que todos estos estados que estoy hablando, tal vez no se me hayan escapado, pero son parte de la Iglesia Católica, es decir, claro, hay un sentimiento de, es una Unión Europea pero bien hecha, es decir, ya una cosa es que la gente diga, no, es que no está bien apoyar la guerra, yo apoyo esa idea, o sea, guerra está mal, es decir, así simple, obviamente esto es un canal de historia y solo se cierra la historia, jamás voy a decir que se mate una persona o así, obviamente, es un canal de historia pero, es lo que he dicho, lo que, si tú no estás a favor de las guerras y eso, pues vale, me parece perfecto, yo apoyo la idea, pero lo que no puede ser es decir mentiras y quedarte tan ancho y es decir, porque lo único que estás haciendo es, pues, quedar como un tonto, ya está, o sea, y quedar como alguien que no sabe nada, o no sabrás de los libros que quieres, pero si no entiendes lo que dicen esos libros, pues no has servido para nada, has perdido el tiempo, es simple, es decir, lo digo porque es bastante obvio el tema de la reconquista y me he enfadado por obviedad porque me doy cuenta cuando analizo todo esto y digo, si es obvio que hay una reconquista, una reconquista en el tema religioso, reconquista en el tema cultural, es decir, un pueblo romance como es el español ha recuperado este territorio porque si no, obviamente, no seríamos de cultura, no seríamos de cultura latina, seríamos de cultura árabe, seríamos muy parecidos a los marroquíes, por no decir idénticos, es decir, también una restauración de lo que se puede decir cultura occidental, es simple y eso es una realidad absoluta, si alguien lo quiere decir que no, pues crea que no, que diga que esto es de voz, lo que he dicho, una estrofa del himno republicano, supuestamente, según ellos, es lo más, menos politizado del mundo, pues, se menciona a los españoles como los hijos de Chile, eso no acaso es, es como una parte de un discurso de voz, es decir, es que, es lo que he dicho, es un tema bastante turbio, donde se meten temas ideológicos, actuales, sobre todo actuales, pero ya lo he dicho, no sé por qué se dejan posicionar políticamente, así simple, si, no sé, si viene Vox y dice que el cielo es azul, tenemos que, tienen que decir que el cielo es rojo, o algo así, es que es algo que yo me pregunto, no lo entiendo, es que simplemente es eso, no lo entiendo, es decir, puedo entender que obviamente el posicionamiento político es el posicionamiento político, obviamente, pero, a veces, no sé, curiosamente, te han dado 20 minutos, no sé, a mí se me ha pasado en un segundo, porque, son otras cosas que mentalmente tenía dentro, ¿no? Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, por motivos obvios, porque, ya estaba harto, es decir, de la tontería, ¿no? de, no, es que Reconquista nunca existió, nunca existió, no sé qué, es un invento posterior, invento posterior, ¿qué me están contando? Yo he dicho, no faltes al respeto a la gente, si hay un tío de estos que se pone a hatear y eso, ¿no? A faltar respeto, ya lo eliminaré, lo digo, porque, ya he dicho, si viene un tío y dice, yo no apoyo la terminología Reconquista, no estoy hablando de que estamos apoyando una terminología Reconquista, estamos diciendo que hay, que en su momento, es decir, uno, se puede considerar aceptado, es decir, es completamente aceptable, usar dicha terminología, y, segundo, es que en esa época sí que había una ideología de Reconquista, así simple. Pues eso señores, me he ido un poco arriba, creo que algún motivo, es decir, mentalmente lo, es obvio, porque he visto que, que desgraciadamente mucha gente, ¿no? Pues muchos historiadores, he dicho muy, muy buenos, que se dejan influenciar por estas palabras, o sea, ni por, por esto, porque, no sé, como que tienen miedo, ¿no? o algo así, no sé, yo lo he dicho, es la verdad, es simple, un historiador tiene que decir la realidad, lo que realmente ocurrió, o sea, a mí no es una aproximación de lo que ocurrió, así de simple, tú no, tú sabes, es bastante obvio que hay una ideología política, obviamente tengo un vídeo hecho a posto para, para decir, que el Estado español, ¿Desde cuándo nace el Estado español? Porque es otro de los grandes ataques, ¿no? Es decir, otro de los grandes ataques es cuando nace España, ¿no? Cuando se puede considerar el origen del Estado español actual, ¿no? Típico, ¿no? Uno dice que es Felipe V, otro dice que es Franco, y es un tema bastante turbio, ¿no? Yo lo he dicho, la gente se pone muy nerviosa y empieza a decir tonterías, pero he dicho, por puro burudismo y por posicionamiento político, muy cutre. Bueno, termino ya, porque esto ya va a 30 minutos, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que haya servido a mucha gente para abrir los ojos, y, pues la próxima, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!